Tanto tiempo De tu adiós y tu aliento aquí en mi piel Tanto tiempo sin tu amor Tanto tiempo sin saber Si me amas o tal vez ya te olvidaste de mí Nunca supe más de ti Pobrecito de mí Que ando buscando una caricia Que ando buscando una sonrisa Que ando esperando vuelvas a mí Pobrecito de mí Que ando en las noches desesperado Y tranocheando por esas calles Que mis recuerdos me traen de ti Que tristeza Y es la lección de ella, compa Tanto tiempo sin tu amor Tanto tiempo sin tu voz Todavía siento hoy La tristeza de tu adiós Y tu aliento aquí en mi piel Tanto tiempo sin tu amor Tanto tiempo sin saber Si me amas o tal vez ya te olvidaste de mí Nunca supe más de ti Pobrecito de mí Que ando buscando una caricia Que ando buscando una sonrisa Que ando esperando vuelvas a mí Pobrecito de mí Que ando en las noches desesperado Y tranocheando por esas calles Que mil recuerdos me traen de ti Señores potosinos Señores potosinos